Aún te extraño, aún te quiero, me duele demasiado tu partida Día y noche te recuerdo, no sé sobrevivir Si tú no estás, dónde quedó el amor, dime vida mía qué pasó Ayer éramos dos en uno solo, y hoy solo somos dos extraños ¿Dónde quedó el amor, dime vida mía qué pasó? Ayer éramos dos en uno solo, y hoy solo somos dos extraños No sabes cuánto te amo Aún te extraño, cada instante Te busco entre la gente y no te encuentro Tu mirada, aún la siento, me cuesta querer Que ya no estás, dónde quedó el amor Dime vida mía qué pasó Ayer éramos dos en uno solo, y hoy solo somos dos extraños ¿Dónde quedó el amor, dónde quedó el amor, dime vida mía qué pasó Ayer éramos dos en uno solo, y hoy solo somos dos extraños Dime vida mía qué pasó No sabes cuánto te amo ¿Dónde quedó el amor, dónde quedó el amor, dime dónde quedó nuestro amor, que nos juramos los dos, la dulzura y la pasión que me brindaron Dime vida más ¿Dónde quedó el amor, dónde quedó el amor, donde quedó el amor, ya solamente quiero tenerte a mi lado, nos juramos los dos, no puedo estar sin este amor Para ti, paixão juvenil Ya entere ¿Dónde quedó el amor? Dime vida mía, ¿dónde quedó la pasión? Que nos juramos los dos La que brindabas cuando hacíamos el amor No sé qué hacer, sin tu querer Me estoy muriendo Ya espero que nos diga que no sepa ¿Dónde quedó nuestro amor? No sé qué hacer, sin tu querer